muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de araishimoba daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre la gente habitual un fuerte abrazo un fuerte saludo vamos a ir al encuentro de hoy atento el el dueño de geek hay que fichar a uno que he visto por ahí y tenemos al equipo de debu contra el equipo de norteamérica seguro que estáis deseando ver esto los ohio brothers para este tipo de equipos de norteamérica gustan mucho a los suscriptores del canal ahí está gozujón veremos qué tal este choque si no me equivoco ese equipo no lo estoy siguiendo bien igual miento ahora veremos pero si no me equivoco ese equipo de debut son los antiguos navi ahora veremos pero de seguro vamos a ver aquí un encuentro interesante vamos a ir los coach saludando vamos a vernos un poco para adelante vamos a ver el roster si es agua agua y sanzellauer si algunos pero yo creo que sí gente de geek hay que fichar a kit como se llama no no lo he visto bien aquí bomba de verdad que el nombre le queda que ni ni pegado tenemos ahí pues eso a hon ya shark desde luego interesante este equipo vamos a verlo vamos a ver quién se lleva el encuentro yo creo que esto va a estar bastante interesante vamos a vernos a la fase de draft y vamos a ver estilos diferentes un estilo muy europeo y un estilo muy americano vamos allá ostia digo me lo he saltado no 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 va a empezar ahora mismo como he visto personajes abajo se no no me va la cámara web no sé qué le pasa a esta webcam la compré defectuosa pero no puedo ponerla pero bueno va a comenzar el equipo de norteamérica vamos a ver el van de arlust el van de valentina van de angela van de guinevere está más gordo es algo veremos si sunset lover hace el ridículo otra vez ahí está el van de guan guan vamos a ver nolan quizás nolan o joy yo creo que debu lo que va a hacer es quizás banear a faramis y dejar a los dos abiertos dejar los junglas poderosos abiertos diría eh creo que es lo más inteligente no pues quitan a nolan regalan a joy vamos a ver cuál es el first pick de ohio brothers vamos a ver ese first pick de el equipo de norteamérica está pensando está pensando es una decisión importante porque luego la contra se va a venir también está bruno abierto faramis, joy, bruno hagan sus apuestas pues no va a ser baxia ya estáis viendo que aquí en el meta competitivo baxia es un pick muy potente muy poderoso a nivel de jungla vamos a dar por la contra de debu faramis y hoy sería una apuesta buenísima veremos si realmente tan tan yo después de mis 400 partidas de baxia jungla os digo que es bueno pero veremos si tan bueno como para regalar faramis yo y vamos a ver pues no faramis bruno faramis bruno vamos a ver si hay una yo diría brody quizás yo diría brody el mid laner y vamos a ver si aseguran el ex laner tiene aquí opciones no no sé realmente si es si es worth esto pues ahí está matilda nos olvidamos de matilda, matilda y clod bien un equipo con muchísima movilidad esta composición es bastante buena esta se utilizaba en el... volvemos un poco al antiguo mundial siguiente pick para debu arlott está baneado podría haber una joy en línea de experiencia podría haber no sé un yuzon quizás podría haber un grok minotauro pues no está nada mal asegura una buena baza me está gustando este draft me está gustando asegura aquí el minotauro viendo que no tiene a digui en contra y se asegura también puede utilizar libremente la lámpara desde luego debu tiene una atf potentísima vamos a ver como lo arreglan vamos a por el primer ban contamos con que Paxi va a ser al 1000% en el jungla línea de experiencia quizás Terizla ban de Terizla lo pueden coger ellos de first pick pues no, ahí está el ban de Lilia es bastante obvio Lilia es un buen pick para ambos equipos aunque realmente a debu le conviene aquí un pick a larga distancia ¿vale? para poder castigar un poco a Baxia ahí está el ban de Joy yo creo que nunca Joy fue la opción de debu es un pick que ha rendido en las partidas que está muy bien hace muchísimo daño pero yo para mí es un arma de doble filo ¿vale? porque se le puede hacer counter muy fácil siguiente ban aquí está o banearles otro mid laner o banearse el counter en línea de experiencia ¿no? ¡no! ¡no! no lo veo no lo veo eso debu se quita el peligro el poder tener un Diggy Roamer y una Matilda Mid pero yo no lo veo perdería muchísimo potencial y dependería totalmente de Claude no lo veo necesario no, es que teniendo el Minotauro y teniendo el Faramis en contra necesita daño necesita daño no necesita un anticontrol van de Dyroth veremos ¿podría haber un Lancelot para debu? Lancelot Martis no es una patida fácil para Lancelot con la movilidad que tiene Urano Martis Terizla ahí está Terizla yo creo que ha patinado aquí un poco Ohio Brothers ¡ay, Kid Bomba! ¡qué hermoso estás! vamos a ver el doble pick de Ohio Brothers ya tenemos nueva mascota ya lo sabéis vamos a ver la doble de Ohio Brothers Urano quizás necesita una front line potente potentísima necesita algo duro para pelear contra Terizla y lo que pasa es que esa TF que tiene debu es buena, muy buena Kalid no porque Kalid contra tanto control no Yuzon Lapulapu Fuf Burano no Edith y Novaria Fuf no me gusta no me gusta no me gusta y ahora vamos a ver la baza de debu yo diría Lancelot Martis está el Lancelot pues ahí tenemos me gusta el equipo de debu veremos me gusta realmente son composiciones muy diferentes si tuviera que elegir una elegiría la de debu la de debu tiene ataque tiene defensa tiene una composición muy sólida lo que tiene la composición de Ohio Brothers es una composición de disengage una composición con muchísima movilidad vale tiene a Claude y a Novaria con bastante movilidad Matilda por supuesto Baxia puede saltar y luego Matilde tienes a los dos tanques un poco lentos como Edith y Baxia que los puede sacar Matilda de la TF la Matilda puede funcionar muy bien me imagino que va a ser una Matilda con purificar o parpadeo para salir de la última y del Mino y tirarlos todos atrás pero aquí hay un problema que veo yo y es que yo creo que le falta daño a ese equipo vamos a ver los spells importante esto tenemos a full calidad si 1080 creo que no tiene más 1080 60 FPS uy pega un tirón lo que tiene aquí es un farme muy rápido con Baxia no hemos visto tan lentos es importante ver esto pues no es Magistor ha habido aquí un cambio porque es Magistor el jungla y Sunset Lover el midlaner la verdad que Sunset Lover me gustaba con Lancelot bastante bueno veremos tiene aquí cosas tiene cosas lo que no sé realmente vamos a ver aquí fijarnos en los talentos vemos aquí tenacidad para los dos ADCs vale farmeo de jungla vemos que Faramis va con doble bota Minotauro con bota de recorrer Matilda creo que Spall lleva Matilda parpadeo a ver el tema de Matilda con parpadeo está bien porque tú tiras la segunda y luego tiras un parpadeo y los puedes llevar muy atrás el problema es que Super Shark bueno se puede comer la ulti de Minotauro pero puede tirar realmente está bien porque puede tirar la ultimate para hacerse inmune y luego saltar hacia atrás habiendo activado la segunda está bastante bien cuidado Sawa presionado Sawa va a morir el guapo de Sawa ha muerto y ahí está la kill para Super Shark nos hemos quedado a oscuras ¿qué ha pasado aquí? apagaron la luz no hay repetición una pena y ahí está la first pool para The Ohio Brothers que obviamente es un equipazo y cuidado Kid Bomba no retrocede Kid Bomba no le acaba quedando best player cuidado llega Magistor veremos qué tal es el Ancelot no vimos al Ancelot en el día de ayer pero no obstante os digo que va a ser uno uno de los junglas del del mundial porque obviamente de tanto Nolan como yo iban a ser más vamos a ver la jugada de Sawa Sawa no tiene nivel 4 presionan a Sawa cuidado por los aires Sawa cuidado la jugada de Kid Bomba bien cuidado retrocede Melo bien jugando muy bien The Ohio Brothers no hay repetición hay problemas con la repetición y aquí estáis viendo la diferencia ¿no? estáis viendo un equipo que se llama de iniciación de engage como tiene Debus y luego tenéis un equipo de desengage ¿no? como tiene The Ohio Brothers si sobre todo la clave de ese equipo es la Matilda si la Matilda si Super Shark lo hace bien va a ser muy difícil hacer pues eso una buena TF por parte de Debus pero bueno todo abierto vamos a ver por supuesto si tuviera que apostar apostaría por supuesto por el equipo de Norteamérica lo hay que ver aquí también ¿no? realmente porque llegado a un hipotético late veremos veremos porque tiene más late el equipo de Debus vemos ahí a Shawa cubriendo esa línea de top protegiendo el farmeo de Carby recorta aquí distancias vamos a ver 41 segundos la siguiente Tortuga cuidado Kid Bomba tiene que retroceder por los 6 no falla Mielo si hace esto bien le puede salir la partida fácil la de Hoya Brothers el problema es quizás el late vamos a ver la jugada va a forzar la última Ishawa por los aires todos buena última Ishawa última de Faramis cuidado tiene que salir Ishawa del focus está muerto Ishawa está muerto y consigue aguantar cuidado llegan a best player de bajo torre no torretazo vamos a ver Magistor llega Kid Bomba pero lo va a sacar Matilda llega la jugada vamos a ver no está muerto cuidado esa jugada de Magistor buen ese dashio se tira adelante de Boo vamos a ver va a conseguir esa tortuga veremos veremos porque aquí realmente la partida depende totalmente de Super Shark problema que hay aquí que realmente esa jugadita esa Carlos todos para atrás tiene cooldown no lo puede hacer constantemente entonces hay aquí dos jugadas de peligro por parte de de Boo una es la ulti parpadeo de Terizla y otra es la ulti parpadeo del Minotauro veremos recorda que distancia es el equipo de de Boo que no se lo va a poner fácil ya os digo ahora mismo no sé llevo mis dudas llevo mis dudas porque tan bueno es un equipo para atacar como es el otro para defender entonces veremos vemos ahí una coraza antigua para Bestplayer cuidado la jugada hacía por Carby retrocede Carby cuidado va a morir Carby ultimate de Faramis que buena esa ulti está muerto igualmente cuidado Carby apártate carby se pone por delante esa wow bien ahora Sansel Lover el Faramis siempre es una baza asegurada ya veis que metas después temporadas después Faramis sigue siendo uno de los mejores picks del juego que pasa aquí tiene a Claude que funciona muy bien contra Faramis pero veremos si no varia realmente es el mago para esta partida así que es un mago que a nivel de equipo te ofrece mucho pero veremos contra un equipo así porque el Minotauro aguanta mucho es la Lámpara es la ultimate de Faramis realmente es un equipo fuerte tanto en ataque como en defensa pero veremos sigue farmeando el Bruno necesitamos aquí estadísticas de oro cambia de línea y ya tenemos hacia abajo están empatados ahora los dos a veces le saca ya 400 de oro Magistora Best Player ahora mismo todo muy empatado veremos 10 segundos para esa tortuga aquí se puede decantar la partida para uno de los dos equipos cambian aquí de línea los dos a veces y tenemos ya la lámpara para Super Shark no me he fijado si la tiene Sawa aún o está buildeando dominio de hielo no lo sé vamos a ver la jugada por el aire Sawa están forzando esa ultimate de Sawa ultimate de Sawa la ha matado ultimate de Faramis bien cuidado la jugada de Keep Bomba golpea a Zia Zia tiene que salir de ahí golpeando desde atrás cuidado Carby vamos a ver la jugada que acaba Magistor tiene que retocer Kid Bomba está muerto muertísimo casi muerto no defiende bien Sansel Lover como comentamos en las partidas cuidado están tocadísimos vamos a ver Carby golpeando Carby asegura bien como comentamos en las partidas la gente el tema del focus pues bueno lo confunde porque hay mucha gente que a veces se piensa no el focus hay que hacérselo a la DC al mago etc en este tipo de partidas con una composición así el focus principal si os fijáis de Ohio Brothers siempre está siendo el Minotauro que básicamente es pegarle obligarle a cuando esté muriendo que tire la ulti que se retire de la TF y ya perder la buena baza que tiene en ataque entonces ya solo les queda el engage de Terizla ahora mismo está jugando me gusta la partida de Ohio Brothers no está jugando de Bumal tampoco vamos a ver la jugada de Super Shard presionando a Kid Bomba no retrocede llega a Cia en la ayuda Kid Bomba presionado cuidado van a forzar el Minotauro ultimate de Faramis cuidado tiene que retroceder ahora mismo de Bumal pero bien está jugando muy bien de Ohio Brothers están jugando bien porque están forzando todas las bazas de Bumal lo que necesita aquí de Bumal es que Kid Bomba sea el tanque del equipo que sea el que se tire a recibir el que se tira a morir y que deje un poco libras agua pero ahora mismo 1600 de oro arriba el equipo de Norteamérica demostrando que es un buen equipo muy buen equipo 30 segundos para ese Lord también bien la partida de Mielo ya os digo que aquí se está viendo la diferencia entre los dos Slainer el tema de que uno vaya a presionar el otro no vaya a presionar la jugada de Super Shark que están intentando presionar a Carby Sago presionado consigue salvar esa torre vamos a ver el azul de Magistor quien asegura no se la llevaba Magistor cuidado Magistor fuerza en la ultimate de Mielo tiene que retroceder el equipo y tenemos ya ese Lord arriba vamos a ver que puede hacer con esta jugada de Buu luego también muy bien el equipo muy bien el trabajo de Ohio Brothers a la hora de presionar presionar en grupo e invadir pero saben que no tienen la ultimate de Edith va a llegar best play a la jugada vamos a ver quien asegura ahí presionado Sansel Lover la ultimate de Sago Sago ultimate Sago va cayendo Matilda cuidado entra Sia Sia reventando acaba cayendo Sago por los aires Kid Bomba va a morir cuidado Sansel Lover tiene que retroceder cuidado con Carby cuidado con Carby el pelotazo de Carby viento de la naturaleza pero lo acaba matando doble para Faramis era buena pero aquí si se ha visto lo que hemos comentado tienes un buen equipo de Desengage para sacarles de la jugada pero el problema es que en esa jugada no les puede sacar porque es una jugada de Lord y tienes que estar ahí luego por otra se ha visto la diferencia de daño entre los dos equipos sinceramente yo creo que un poco lo que le falla al equipo de Ohio Brothers es el pick de el pick de Novaria porque viendo que tienes la edit me imagino que como está buildeando full tank no va a hacer ningún item de daño y demás además una edit con parpadeo que es como se juega realmente pero para que haga daño tiene que llevar para que haga muchísimo daño tiene que llevar algún item de daño más aparte un inspirar cosa que no vais a ver aquí en el meta profesional cuidado la presión super sharp que escapa por la mínima y que ha enseñado por delante a Mordobaxia cuidado ultimate de Faramis jugando agresivo acaba cayendo Mielo también y se pone por delante 2200 de oro debut ya estáis viendo que la mayoría de partidas lo que es el draft marca totalmente el desenlace de la partida luego hay que ver las manos de los jugadores pero bueno estamos contando que son profesionales aquí el equipo depende totalmente decía es que fijaros es una composición muy potente la que tiene debut no es mala realmente la que tiene no hubiera sacado yo quizás una edit línea de experiencia quizás otro tipo de quizás el urano hubiera sido más interesante para tanquear tanquear molestar molestar y luego ya os digo otro tipo de otro tipo de mago un mago más explosivo con más daño en área y no un mago de castigo contra un equipo que tiene un minotauro pero bueno esto no está acabado esto no está acabado aún 36 segundos para el siguiente lote ahora mismo 2500 todo arriba debut pero ya os digo la partida empatada para mí cuidado la jugada juega muy junto a debut ahora mismo 23 segundos va a conseguir ventajas sobre el equipo de Norteamérica hemos visto ahí una aguja divina para Jhon lo de Novaria ya os digo está muy bien es un pick que funciona muy bien a nivel de equipo pero a nivel de hacer daño ya es una cosa diferente porque vosotros lo podéis jugar en una rank y estar castigando pegando pelotazos pero no es lo mismo que jugarlo aquí vemos ahí a Magistor en azul y ya ha colocado Best Player sacando ese Lord para atrás la jugada vemos ahí a Mielo presionando ese top se incorpora ya la jugada Magistor se reinicia vamos a ver tiene la ventaja aquí de Boo luego es que otra cosa a nivel de asegurar los objetivos obviamente no es el mismo daño el que tiene el Lancelot que el daño que tiene un Baxia vamos a ver la jugada presionando ahora sí a Magistor vamos a ver la ulti de Shaw ulti de Faramis TF superpotente presionan a Mielo intentando forzar la jugada cuidado Best Player va a morir le va a cazar Lancelot no le saca Matilda perfecto cuidado Zia retrocede viendo la naturaleza vamos a ver Mielo la jugada de Mielo cuidado la doble de Mielo vamos a ver Kid Bombad cuidado no puede salir cuidado super se ha tocadísimo ya acabo que Carby el Bruno está pegando muy duro cuidado llega Best Player a la jugada bueno ese Bruno pelotazo le baja media vida pero es que se la cura igualmente ya veis que aguanta bastante lo que es la TF pero ya veis que tal y como se va desenlazando la pelea se impone de boom porque tiene más daño en fin vamos a ver 3800 de hora arriba vamos a ir un meteoro para Carby pero buena partida de Carby me está gustando la EF no es que Zia esté jugando mal Zia está jugando bien pero es que aquí el daño del equipo depende casi totalmente de él yo creo que aquí quizás Mielow aunque de algún modo no sea lo más pues si tiene no un revivir quizás Mielow tendría que hacer algún ítem de daño igualmente una Edith full tanque hace mucho daño pero es que se está viendo que se está quedando pelado el equipo ¿no? consigue defender eso y salva la torre el equipo de Norteamérica sigue aún en pie mientras mantenga las tres torres de la base hay esperanza pero yo creo que Debu no le va a dejar Debu va a jugar a lo bestia no van a dejar que se metan en la partida llega la presión vamos a ver cuidado ulti parpadeo de Minotauro no se la guarda se guarda la baza 112 segundos no va a arriesgar cuidado cuidado que hace Bestplayer cuidado Bestplayer no pero que haces le saca Mati no la jugada de Faramis cuidado tiene que retroceder cuidado Magistor la jugada de Mielo no sé no veo mordiendo el equipo de Norteamérica pero cuidado con esa jugada muy 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 arriesgada cuando vas 4600 de horas y con un equipo que tienes menos daño 76 segundos para el siguiente Lord igualmente buena partida los dos equipos me están gustando los dos vemos ya y a Magistor cogiendo posiciones Kidbomb va limpiando ese top bastante sólida la partida que había empezado bien el equipo de Ohio Brothers pero le ha dado la vuelta a esto de Wu es que lo que yo no veo en absoluto es el el first pick de Baxia Baxia es un jungla que funciona bien pero ahora mismo no es el Baxia de hace temporadas no cuidado Sawa va a entrar con todo la última y de Sawa ha fallado pero cuidado van a por Bestplayer cuidado le ha sacado Faramis atrás tiene una blabaza de Faramis ultimate de Faramis cuidado la pelea quita esa última y Sia tiene que roto ser de Wu que va pero inteligente Magistor para ganar esa botlane inteligente aquí lo que tiene es Sia que le hace bastante counter al Faramis porque baja todo el escudo de la ultimate en un momento pero ya está luego tienes la lámpara del oasis este del Minotauro la curación etc tiene una TF muy sólida por eso estáis viendo una midlane de Minotauro Faramis es ahora mismo probablemente una de las mejores vamos a ver es el Lord tiene la presión de las dos líneas laterales yo creo que incluso alguien vamos a ver que hace Magistor vamos a ver la jugada de Magistor Magistor presionando a Bestplayer presionando a Magistor gastar esa ultimate lo ha revolucionado ahora sí cuidado con esta jugada porque si se lleva esto de Wu puede ser el final tiene que ir Hohn a defender esa base está presionado en la línea y ahora mismo tiene que darle con todo pero va a volver rápidamente a la jugada lo que pasa es que hay una línea bastante gorda de Minions por top cuidado Magistor saltan a por Cia acorralado esa ultimate cuidado no puede sacarle Matilda viento de la naturaleza vamos a ver la jugada acaba cayendo Cia le tienen cuidado Magistor acaba cayendo el Minotauro sale Carby milagrosamente cuidado Antumaba Kid Bomba vamos a ver lo que puede pasar aquí muy arriesgada yo creo que está arriesgando demasiado de Wu era mucho más inteligente la baza de hacer un poco de split push y obligarles a separarse lo bueno aquí es que no acaba muriendo Carby vamos a ver la jugada no puede perder esto de Wu yo creo que sería interesante que Carby fuera a hacer split push con el Minotauro cuidado la jugada le ha pillado ay Dios mío cuidado tiene que traer la ultimate al Minotauro no tarde el Faramis no tiene ultimate al Faramis una pena si la tiene ahora cuidado la doble de Baxia pero buenísima esa jugada como le ha visto Mielo buena jugada de Mielo esto lo hemos comentado al principio de la partida la diferencia entre los dos ex laners que Mielo si está haciendo esa función de presionar pero Kid Bomba está un poco más atrás consigue aquí ventaja ese Lord vamos a ver cómo lo aprovecha el equipo de Ohio Brothers pero muy clave esa jugada como ha entrado el arbusto con parpadeo no sale la presión cuidado que puede ganar la partida de Ohio Brothers y darle la vuelta a esto si van a intentar acabar no van a esperar sale Sawa sale Carby vamos a ver yo creo que no pueden con el Minotauro sale ahora ya todo el equipo de debut vamos a ver van a intentar frenar no quieren perder ninguna torre de la base vamos a ver cómo hace aquí la presión el equipo buena partida de John 1-0-10 vamos a ver la presión se la va a jugar el equipo vamos a ver qué hacen colocado Sawa va a perder esa torre tiene que retroceder el equipo vemos ahí la ultimate de Edith la presión pero consigue una torre está bien 21 minutos de partida vamos a ver Mielo colocado Mielo para hacer la jugada tiene que retroceder Magistor por tanto al máximo el equipo de Ohio Brothers hemos comentado que este equipo juega muy bien está jugando bien los dos cuidado la jugada Magistor defendiendo esa torre al máximo pero presionando con todo cuidado Zia ojo como se ha revuelto aquí el equipo de Ohio Brothers sale con todo es peligroso esto todas las skills preparadas no le conviene pelear 51 segundos para la jugada puede decidirse aquí en este Lord vemos otra vez ya ese canto del viento o viento de la naturaleza para Zia no sé la presión sobre Super Shark cuidado Super Shark tiene que salir de ahí Magistor tiene que salir de ahí Magistor la jugada de Magistor fuerza el doble dice cuidado la jugada de Shia lo que está repartiendo cuidado con el daño de Mielo le tira para atrás cuidado Kid Bomba caído otra vez Kid Bomba está dando pena cuidado ahora Shia la jugada acaba cayendo Zia cuidado con esto cuidado con esto que puede perder no acaba cayendo también Best Player va a caer también oh Dios mío 7 segundos para Lord vamos a ver es un 4 para 2 4 para 2 va a presionar con todo debu cuidado Super Shark intentando ganar tiempo hace retocer a Magistor pero Super Shark está muerto o no vamos a ver la presión yo creo que acaba aquí tenemos Ultimate Minotauro no no hay Ultimate Minotauro quien sale no pueden defender esto Matilda y vamos a ver Ultimate Minotauro en cooldown y va a ganar la partida de Bu una pena casi la tenía pero finalmente se ha acabado viendo lo que comentamos al principio tenía más daño era un equipo más potente más contundente fijaros en el hermoso Kid Bomba desde luego queda adoptado como mascota fijaros esos pechazos y esa espalda maravilloso es un tipo diferente al de cadera ¿no? pero acaba ganando si se ha puesto también gordote de Sagu se ha puesto hermoso acaba perdiendo el equipo de Norteamérica pero ha sido una buena partida y un momento que parecía que le iba a pegar la vuelta pero yo para mí lo de Edith ha acabado estando bien y realmente la Edith es la que casi le da la partida con esa jugada que acaba pillando a Carby pero aunque haya sido una buena partida de Horn yo para mí lo que le ha faltado es ese daño explosivo luego a la hora de limpiar esa wave no es lo mejor una novaria pero bueno igualmente buena partida del equipo ups buena partida del equipo iremos a la siguiente vamos a ver si es capaz de empatar el equipo de Norteamérica o si mete el 2 a 0 de Boo ahora mismo no sabría decir vamos a movernos ¿quién es el MVP de la partida? Sunset Lover es el MVP de la partida que cara de guantazo tienes Sunset Lover vamos a movernos y aquí está la entrevista de Horn ¿qué más? vamos a movernos al trance de la siguiente partida y veremos tiene que haber aquí un cambio vamos allá nivelazo el que estamos viendo vamos allá esto es cine señores estamos en la M5 y vamos a ver la siguiente partida veremos comienza Debu band de Angela band de Wanwan ahí está el band de Joy ahora sí quitan a Joy del medio band de Nolan quizás diría que el tercer band de Debu es Valentina no el band de Arlott también Arlott ya veis que es un pick que está ahora mismo muy fuerte en el meta no es para que os lancéis como locos a jugarlo en las partidas ya os digo línea de experiencia yo para mí no es el mejor ni mucho menos pero luego a nivel de TC de equipo es muy bueno siguiente band yo diría band hay opciones no pues banean Nolan vamos a ver band de Kieber quizás para The Ohio Brothers y first pick de Valentina podría ser una opción está Matilda también open que va a hacer ahora mismo The Ohio Brothers yo creo que es band de Kieber o band de Valentina regalar a Kieber y llevarte a Faramis sería una opción interesante yo creo que sí aquí hay una jugada interesante que sería banear a Valentina regalar a Kieber y secar una doble de Diggy Faramis no band de Baxia no muy mal ese band y ahí está el first pick de Kieber vamos a ver ahora qué hace The Ohio Brothers yo para mí ese band de Baxia es una cagada con perdón es que no lo entiendo porque la Kieber va a ser una Kieber jungla casi al 1000% o sacar Valentina Faramis llevar a Faramis de Rohamer no lo veo yo creo que aquí se ha hecho un poco el Arakiri de Ohio Brothers pues se la juega con Matilda y Valentina no está mal yo para mí Valentina Diggi Valentina Diggi hubiera sido mejor que Valentina Matilda y ya te evitas que ahora te saquen un Minotauro en la cara y te hagan un combazo bestial de Minotauro Guinever si saca Minotauro tenía el problema de tener la ulti ahí está Faramis Bruno le da igual que tenga Valentina asegura a Faramis de Boo la verdad que le ha funcionado de 10 ¿qué pasa ahora? que si ahora de Boo saca Minotauro la Valentina no puede copiar las dos ultis o copia la ultima de Faramis o copia la ultima de Minotauro es una buena jugada la de Boo está jugando bien el draft vamos a pagar el siguiente pick de Ohio Brothers yo diría Claude quizás no pues van con Fanny cuidado con esto que ya habéis visto lo que acaba saliendo de las Fannys tiene que banear a Kufra yo diría yo van de Hilda van de Ixia Ixia es el counter de Bruno siguiente van de Ohio brothers Kufra o Kaya diría yo pero yo creo que Kufra ahí está el van de Kufra y siguiente para de Boo ¿qué va a hacer de Boo? quizás van de Klot 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 Kufra 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 vemos ahí por detrás al señor Jabalí que no lo estamos prestando atención último van vamos a ver qué vas a hacer yo no sé Brody o Klot quizás no lo tiene claro Sahu pues ahí está el van de Klot vamos a ver la siguiente qué es lo que va a hacer aquí pues ahí está el pick de Terilla un pick bastante sólido está bien vamos a ver qué es lo que hace aquí ahora mismo de Boo tiene opciones tiene Minotauro tiene Kaya y luego a nivel de línea de experiencia Urano quizás yo creo que sí o quizás sacar la Edit otra vez podría ser vamos a ver cómo soluciona esto de momento los tres primeros picks de DeBoo son buenos pues ahí está el Minotauro y la Edit pues mira ahí está equipazo no sé qué va a hacer aquí Brody estaba claro pero no sé qué va a hacer aquí de Ohio no me acaba de gustar nada esa composición otra vez no tiene nada de sinergia tienes un poco la baza de Matilde a hacer desengage pero otra vez vuelve a sacar un equipo muy sólido lo del band de Hilda no tenía sentido tenían que haber paneado mil por cien al Minotauro que sí que tú puedes pensar tengo una Valentina me interesa tener el Minotauro en contra pero el problema es que teniendo en frente Minotauro y Faramis tienes que copiar la ultimate casi al cien por cien de Faramis y dejar libre la del Minotauro entonces el pique tenía que banear era el mil por cien Minotauro están comentando ahora mismo los comentaristas lo de las estadísticas los porcentajes y demás yo para mí ese 8,2 de sinergia del equipo de Ohio Brothers no va a ninguna parte así que veremos es la colector de Valentina lo que veo por ahí me ha parecido acaba de salir ahora mismo veremos que tal la Fanny de best player pero ya sabéis que es una tradición fijaos el farmeo rápido de jungla de Kineberg una tradición que el equipo que saca a Fanny acaba perdiendo sí que aquí Zia puede presionar bastante a Carby vamos a ver qué tal no, pues no no es la colector pero la colector ha salido ya hoy la verdad que estas son cosas que no sé qué comprende vamos a ver Fanny full penetración doble vota de récord o sea doble vota para Valentina curación para Terizla está bastante bien presionado a Super Shark cuidado acaba saliendo Super Shark ahora con Purificar es que la partida de antes de Super Shark era con Purificar no con Parpadeo vamos a ver la jugada de best player por Magistor acaba escapando a Magistor es que luego jugarte una Fanny contra ese equipo pues no sé básicamente porque tienes tienes el Minotauro tienes la Edit etc tienes muchísimo control para jugar una Fanny están comentando los comentaristas el tema de las de las Fannys de los cables que tiran si uno tira dos más ulti etc tenemos ya la primera Tortuga afuera vamos a ver quién golpea primero vemos ahora a Hon con ultimate de Minotauro es un poco complicado ¿no? copiar la ulti de Minotauro copiar la ulti de Faramis realmente son dos bazas muy buenas pero veremos el tema es que si Hon se tiene que tirar en medio pues bueno se queda un poco expuesto ¿no? vamos a ver Magistor pero no renuncia a esa jugada ya de Ohio Brothers ponte Hyundai Kid Bomba y fácil muy fácil pero no piensan bien las cosas para el equipo de Norteamérica llega Best Player ahora mismo es que una Fanny que no aprovecha el early es una Fanny que no va a hacer nada realmente pero bueno veremos es muy pronto ahora mismo la partida totalmente abierta tres minutos pero ya os digo a nivel de equipo a nivel de draft es mucho mejor otra vez la composición que saca de Boo que va a hacer Best Play intentar entrar por Carby vamos a ver si le puede rematar cuidado Carby muertísimo Carby no le acaba saliendo muy lenta la ultimate de Sunset Lover y se acaban llevando la Fanny por delante no es worth esto cuidado va a salir Super Shark no sé acaba cortando aquí el aquí la jugada un poco es acabar cortando un poco el farmeo de Carby que siga farmeando un poco más Cia para darle ventaja pero no sé yo hasta qué punto perder la Fanny así 52 segundos para la siguiente Tortuga vamos a ver si se puede rehacer de esto de Ohio Broders pero yo os digo que no ha empezado bien la partida se defiende ahí Cia de él en Gaze de Magistor pero tiene aquí bazas muy buenas y es que tiene dos personajes con derribo aéreo como son la Edith y el Minotauro que pueden hacer que pueda lanzar Magistor la ulti totalmente libre vamos a ver también como acaba buildeando Magistor si es una de aquí Never Tank que es lo que se suele jugar cuidado la jugada intentando forzar Super Shark esa ulti bien sale Brajón 15 segundos 7 segundos veremos vemos ya hay unas garras de Aspara Carby preparado Horn cuidado fuerza en el purificar de Super Shark va a haber una doble ulti de Minotauro cuidado llega a Splayer para presionar a Magistor cuidado ulti de Faramis vamos a ver en Trasawo está muerto Magistor muy atento ahora ha estado rápido la jugada ahora de Ohio Brothers tienen muchísimo daño ese equipo pero aquí han estado lentos tanto Sago como Sanzel Lover lentísimos Kidbomb va tumbando esa torre saca algo de provecho de esta jugada es la presión de Cia ahora mismo la partida totalmente abierta 347 de oro nada más arriba vamos a ver unas botas de Guerrero para Bruno cambia de línea no no cambia de línea sigue presionando esa botlane el Tridla casi 6 minutos y ahora vemos ahí un dominio de hielo para Kidbomba vamos a ver 73 segundos para el siguiente objetivo cuidado colocados otra vez con la fan y no ese cable mal contra la pared cuidado bien la jugada la acaba sacando Magistor muy lento el equipo muy lento ahora mismo The Bu lentísimo The Bu lentísimo es que las dos jugadas de Ohio son dos jugadas muy rápidas en las que acaban cogiendo Magistor desprevenido pero es que tanto Sawo como Sunset están lentísimos teniendo un Minotaur y un Faramis no puedes estar tan lento se pone por delante y va a ganar esa torrecía vemos ya ahí el frasco del oasis para Super Shark y se pone por delante veremos como sale del aprieto de Bu porque se pone por delante de Ohio Brothers tiene equipo para ganar la partida veremos si es capaz 1100 euros arriba tenemos ya la siguiente Tortuga arriba vamos a ver que puede hacer aquí tiene mejor TF vamos a ver la jugada van a presionar a Magistor llega Kid Bomb a la jugada pero es que Carby está afuera yo creo que tiene que renunciar a eso efectivamente retrocede de Bu y vende la tortuga porque sabe que no tiene la colocación de la jugada es que es una jugada demasiado arriesgada vamos a ver había empezado bien Magistor uno cuidado Kid Bomb va a la muerte bien la jugada de Mielo cuidado Valentina con ultimate de Edith cuidado fuerza en la ultimate de Faramish doble ultimate de Minotauro y ahora si acaba cayendo Mielo cuidado tiene que retoceder de Bu va a llegar la Fanny cuidado con ese vuelo no está quedando corto si tanto Sawu como Salcel Lover están atentos es difícil que pierda la partida teniendo la ultimate de Faramish y teniendo la ultimate de Minotauro 70 segundos está la Fanny presionándose a top lane vamos a ver como se pelea el primer Lord de la partida tiene que jugar junto tiene un equipo de Bu para jugar junto cuidado la jugada de Best Player no 10 segundos para ese azul de Fanny no sería descapellado invadir realmente cuidado la jugada de Magistor tira esa segunda Matilda para sacarle copia la ultimate de Faramish cuidado la jugada Carby corre por tu vida Dios el párpado de Carby cuidado esa jugada ahora sí sale de la jugada vamos a ver Sawu presionando a Cia tiene que retoceder Sawu cuidado cuidado Kid Bomba tiene ultimate Kid Bomba se ha dormido se ha dormido yo creo que ahora ha encontrado la solución correcta que es que con copia la ultimate de Faramish y no la de Minotauro cuidado por los aires Super Sharp Super Sharp que está muerto le acaba tomando Carby cuidado Cia cuidado Cia le tiene Magistor retrocede y llega Mielo y Hon en la ayuda Magistor tocaísimo pero cuidado golpeando Carby cuidado con Carby es que va bien esa primera que bueno es Carby y tenemos ya ese Lord arriba esa Fanny robando en la azul de Magistor es que el afán es complicado tiene que ser muy buena y saber medir muy bien los tiempos de la partida veremos la jugada lo saca ya Carby para atrás Magistor llega a la jugada cuidado Best Player presionando por Sunset Lover va a conseguir ese Lord colocado Sahu no, eso es para ellos y ahí está el primer Lord de la partida para el equipo de Debu que recorta distancias estaba presionando bien de Ohio Brothers pero veremos veremos si consigue aguantar con ese equipo pero no sé está empezando a perder fuerza ya os digo si el Minotauro y el Faramis cuidado le ha pillado forzan el purificar ese dejón que acaba saliendo de la jugada no, se le escapa por la mínima Super Shark el tema de Ohio Brothers es lo que ha estado haciendo hasta ahora campearles intentar presionar a Sahu forzar a Sahu forzar esa ultimate o forzar la ultimate del Faramis y de algún modo intentar cazar a Carby pero es complicado ahora sí Hon copiando otra vez esa ultimate de Faramis yo creo que es lo correcto cuidado la presión de Best Player llega la defensa Kit Bomba está atento pero vamos a ver la presión de Selor lo van a bajar ahí cuidado Sahu preparado va a presionar la jugada cuidado la jugada de Magistor bien pero es muy duro el trade llega la Fanny ultimate de Faramis doble ultimate de Faramis ultimate de Sahu que va a morir bajo Torre cuidado Skapa Sahu por la mínima no le tiene la Matilda va a morir Sahu le va a cazar Cia cuidado la doble y cuidado Magistor está muerto le va a acabar cazando Cia y ahí está ¿qué estabas haciendo Kit Bomba? Dios mío la jugada de Kit Bomba pues tampoco es que tenga mucho está bien que vayas a defender limpies y todo eso pero no seguir adelante vamos a ver SuperShark presionando a Kit Bomba desde luego necesita a los 5 el equipo lo tenía para coger ¿qué hace Kit Bomba? tenía mielo para cogerlo esto lo hemos comentado igual que la partida de antes aquí Kit Bomba tiene que ser el tanque del equipo y liberar un poco a Sahu porque en el momento que Sahu se sienta presionado va a tirar la ulti entonces puede que no sea la mejor no sea el mejor momento para perder la ulti el Minotauro va a volver otra la presión de Best Player TheHogelBron se está haciendo lo correcto cuando tienes un equipo tan potente a nivel de a nivel de TF de equipo lo que tienes que hacer es un split push y obligarles a separarse está haciendo lo correcto vamos a ver la jugada de Kit Bomba está muerto se ha quedado sin energía la Fanny corre Kit Bomba Dios mío corre Mascota le tira por el aire Ultimate de Faramis para salvarle milagro 10 segundos tiene que ir a por ese Lord pero muchísimo daño no sé que tiene buildado Kit Bomba no sé si tiene la coraza antigua y demás pero ha estado punto vamos a ver tiene que aprovechar que no está en la Fanny sacar ese Lord para atrás tiene que intentar de Ohio Brothers reiniciarlo de alguna manera cuidado fuerza ese Prohificar no puede perder tiempo tiene que asegurar vamos a ver la jugada de Carby va a entrar Mieloa por Carby no ha fallado cuidado que va cayendo Sahuo W Ultimate de Faramis no puede morir Carby vamos a ver Carby presionando pero es que tiene va a asegurar al 100% ir a Kit Bomba por delante cuidado la jugada de Cia van a forzar a Kit Bomba está muerto tiene que salir corriendo de ahí cuidado la Fanny bien la Fanny de Best Player presionando no tiene tanta TF de equipo de Ohio Brothers pero sí que tiene un equipo con muchísimo daño vamos a ver Magistor y ahora lo que tiene es lo que no tenía en la partida de antes que era Sanchez Lover cuidado con Cia vale ahora sí con los dos Purificar tiene una TF mucho más complicada de U y remonta la jugada de Ohio Brothers 2300 arriba pese a perder ese Lord sigue presionando y cuidado que quiere la partida pero si os fijáis todo el vamos a ver aquí estadísticas es que si está casi full armadura Kit Bomba pero Kit Bomba está haciendo ahora algo de daño vamos a ver puede marcar aquí la diferencia lo que pasa es que no tiene canto del viento Carby está fudeando la estrategia de The Ohio Brothers y ahora mismo se pone por delante un poco contra las cuerdas el equipo de debut tiene equipo para ganar va a seguir besplinger con la misma jugada haciendo split push por esa jugada intentando que el equipo de debut se separe que tenga que ir Kit Bomba a defender es lo correcto es la baza Kit Bomba tiene que ir a defender Sawu tiene que hacer la función principal de Roamer entonces está expuesto y ya os digo el Minotauro es un muy buen iniciador pero yo lo probo en las partidas y no aguanta no es un tanque duro ni mucho menos no es ni la mitad de duro que antes vamos a ver la jugada 46 segundos para ese Lord luego también otra cosa cuando Hawn ha empezado a copiar la ultimate del Faram y si no la del Minotauro la TF se ha decantado totalmente de parte de The Ohio Brothers 2700 de oro arriba la jugada es buena porque tiene a la Fanny constantemente presionando la top lane tiene mucha más movilidad de la que tiene una edit y le obliga a estar retrocediendo 17 segundos vamos a ver Best Player a la jugada y Kid Bomba tiene que ir corriendo ya 10 segundos colocado Best Player para intentar pillar a Carby vamos a ver la jugada por los aires fuerza en el purificar de Super Shark tiene que seguir avanzando Kid Bomba esta Best Player está buscando está buscando a Carby contando que la DC va a entrar por ahí cuidado la jugada buenísima de Mielo cuidado entra ultimate de Faram tiene que salir Best Player por ahí vamos a ver Shawa cuidado cuidado acaba cayendo Shawa Kid Bomba presionando pero está en desventaja cuidado con Debu buena la jugada de Mielo Mielo le está ganando la partida a Kid Bomba la verdad que aunque haya perdido la partida la primera partida ha sido muy buena de Mielo y esta también está siendo la clave última y parpadeo de Mielo van a poner Lord corre Kid Bomba por tu vida tiene que juntarse ya a la jugada vamos a ver va a intentar hacer un Lord rápido y no lo va a poder pelear porque ha perdido a Shawa Magistor es que no no merece la pena demasiado peligro básicamente porque si intentan robar ese Lord les matan en esa jugada es el final 4.422 de oro arriba de Ohio Brothers que le ha pegado la vuelta a la partida inteligente de todos modos yo creo que la jugada aquí donde ha patinado Debu ha sido el no banear a la Valentina asegurarse el pick de Faramis y ya está no había otra porque ya estáis viendo aquí el problema que tiene es tener la Valentina en contra tener la última y también de Faramis y tienes dos equipos un equipo que tiene más daño que el otro obviamente con las dos últimas y de Faramis va a ganar la TFL que más daño tenga ¿no? vamos a ver ahora la presión de Ohio Brothers como puede defender esto el equipo de Debu es que ahí está un poco también la clave de la partida la partida de antes Super Shark iba con parpadeo ahora va con purificar puede hacer desengage siempre que quiera vamos a ir la armadura del crepúsculo para Super Shark llegase Lord va a reventar la torre la presión del equipo de Ohio Brothers vamos a ver como puede defender esto Debu lo acercan ahí en medio de las dos torres pero va a conseguir otra torre el daño decía problemas para Debu también hay que decir una cosa los tres momentos que pierde la TFL porque Debu tiene la partida controlada hay dos tres momentos en los que tanto el Faramis como el Minotauro están muy lentos acaban matando a la Guinever y acaba consiguiendo objetivos no poniéndose por delante el equipo de Ohio Brothers cuidado la jugada de Matilda van a presionar que buena esa jugada de Mielo cuidado que se va a venir aquí la victoria de Ohio Brothers por los aires la Fanny vamos a ver la última y de Minotauro doble última y de Faramis tienen el revivir de la Fanny acaban tumbando a la Fanny cuidado el daño uy Shawo no bueno por la mínima Shawo cuidado Magistor presionando a Mielo Kid Bomba va a morir no cuidado Magistor cuidado Magistor llega Minotauro la ayuda le va a cazar Cia quita el revivir vamos a ver Saltsen Lover corre por tu vida cachiporra invernal y bien Mielo otra vez partida de Mielo y partida de Cia buenísima la partida de Ohio Brothers lo siento Kid Bomba no va a ver aperitivo buenísima la partida del equipo de Norteamérica ya está viendo que aquí los errores se pagan dos jugadas para mí la partida se va en dos jugadas dos jugadas que están lentos el Minotauro y el Faramis lo aprovechan para tumbar a la Guinever y sacarla cortar ese efecto de Snowball y sacarla de la partida pero muy buena partida de Ohio Brothers la verdad uno a uno veremos vamos a hacer una pequeña pausa y veremos quién se lleva el encuentro continuamos aquí y vamos a por la tercera partida vamos a ver quién se lleva el encuentro de hoy buenas dos partidas las que estamos viendo me está gustando tenemos otra vez el Van de Angela Van de Joy Van de Arlott Van de Faramis quitan a Faramis de desde luego Faramis ha sido un problema las claves de las partidas de antes ha sido la primera por parte de Debu no banear a la Valentina y tener esa doble ultimate de Faramis en contra luego también la actuación de Miel ha sido totalmente clave ¿qué van a hacer? Van de Nolan y diría ahora mismo otra vez Van de Vaxia Van de Kinever o Van de Vaxia desde luego ya habéis visto que el tema de Kinever no es un problema 10 segundos vamos a ver el tercer Van que puede decidir la partida no pues el Van de Bruno deja abierto a Kinever deja abierto Vaxia vamos a ver que hace Debu quizás sacarse a Matilda Matilda Vaxia Kinever está la opción de Valentina también yo me apuesta sería bueno yo diría Matilda no pues van a por Valentina no está mal igualmente y Vaxia Matilda diría para The Ohio Brothers oh Kinever Matilda es una opción al 100% Matilda veremos si le acaba resultando siempre Valentina es una apuesta segura ya te condiciona para sacar ciertos héroes y ciertas ultimates pero bueno 1-1 pero está Fobius abierto diría que puede haber un Fobius línea de oro para The Bu Matilda no pues va por Kinever cuidado con esto Fobius Matilda sería interesante para The Bu o sacar a Diggie directamente The Bu también sería una opción sacar a Kufra también hay muchas opciones ahora mismo vamos a ver cómo sale del aprieto de Bu es una apuesta bastante agresiva la que hace aquí de Ohio Brothers y más teniendo tantos counter abiertos veremos qué es lo que hace De Bu pues no aseguran a Vaxia para la jungla y Brody no está mal aseguran el pick de Vaxia y luego aseguran el pick de Brody sabiendo que te lo van a banear después puede haber una Matilda para Ohio Brothers pero hay una cosa que está muy rota que es Valentina con ultimate de Matilda porque no la puedes pillar jamás aseguran a Terizla siguiente van vamos a ver quizás el van de Phobius ahora no pues vale Ana Kufra Kufra era una de las opciones veremos si luego acaba siendo tan worth el tema de Vaxia vamos a ver qué es lo que va a hacer aquí probablemente van van de Minotauro y van de Matilda diría yo para debut no pues van a la Novaria Minotauro puede convenirle tenerlo en contra y no por el momento el equipo que está sacando de Ohio Brothers no es un problema con la Valentina está haciendo buenas apuestas vamos a ver siguiente van puede optar por el van de Diggy un van de supresión no pues el van de Phobius por el momento están bien las cosas siguientes van para debut es que hay tantas cosas abiertas ahora mismo que es difícil falta ahí un mid laner quizás Lilia si pues ahí está el van de Lilia ya lo vamos a ver que es lo que hace de Ohio Brothers sacar al jungla y guardar la última baza del romer al 1000% no no pues coge a Matilda yo para mira bueno perdón perdón la Kinever está está abierto ya ese pick quería hacer el mid laner vale porque ahora puede sacar libremente al Minotauro tiene aquí opciones ¿no? Minotauro y Edith etc yo para mí hubiera sido el cuarto pick el mid laner para de Ohio Brothers y guardarte la baza de Diggie lo que pasa es que Diggie Matilda también tienes el mismo problema lo que ha tenido Ohio Brothers es sacar el pues ahí está Edith y Diggie buf problema era una cosa que podía suceder era una cosa que podía suceder pero bueno muchísimo daño mágico en el equipo de debut y ahora vamos a ver qué va a hacer a nivel de mid laner de Ohio Brothers pero ya está Gord vamos a ver quizás no es el equipo que esperábamos pero veremos veremos cómo sale de esta no sé ahora mismo necesito ver un poco vamos a pasar esto para adelante vamos a ir a la partida porque comienza esto tercer juego desde luego la baza de Diggie es una baza buenísima vemos ahí el duelo otra vez tiene otra vez el problema del Terizla pero sí que ahora tiene el desengage del Diggie pero veremos a nivel de a nivel de daño que no se quede corto ese equipo de debut vemos ahí la presión que se acaba llevando eso le acaba robando Best Player la cartera Magistor muy lento aquí debut muy atento de Ohio Brothers robándole todo 44 segundos para esta tortuga se pone por delante Best Player de Magistor nivel 4 ya parece que lo que va a hacer Debu es lo mismo que hace Blacklist que es jugar con el Diggie y estar tirándole la pelotilla todo el tiempo a la DC no dejarle farmear 17 segundos vamos a ver por qué saca aquí ventaja colocado ya tiene que retocer Best Player lo que pasa es que solo hay un purificar aquí para Valentina no es necesario mucho más porque tienes un Diggie tenemos ya el primer objetivo de la partida yo diría que esto va a ser fuerza en el purificar de Super Shark yo creo que no llega a pelear Magistor y ahí está el primer objetivo de la partida para Ohio Brothers jugando bien de Ohio la verdad muy clave ahí está esto veremos que tal le sale porque ya os digo Valentina con ultimate de Matilda es una cosa muy rota porque no la puedes matar nunca jamás luego veremos aquí también el duelo de Exlaner para mí las dos partidas se las ganan a Mielo o a Kid Bomba Mielo para mí es la primera partida aunque la pierda es una buena muy buena partida con la Edith casi la remonta y la segunda partida para mí es totalmente de Mielo con esa entrada pillando a Carby vamos a ver la jugada de Magistor Magistor intentando recuperar el oro perdido pero muy atento aquí Best Player para robarle la jungla vamos a ver la jugada cuidado llega Hon Bola pillado Carby corre Carby fuerza el parpadeo de Carby bien Hon ahora mismo totalmente empatada la partida 47 segundos pero ya ya os digo veremos luego lo de Baxia si acaba resultando vemos ahí la presión sobre esa botlane pero igualmente está a nivel nivel 6 no está perdiendo el farmeo de la partida así que está 300 de oro por arriba Carby es una táctica que se utiliza bastante así a nivel profesional cuando se saca el diggy que es estar prácticamente toda la partida en línea de oro metiendo bombas en los arbustos presionando cuidado forzando ese parpadeo de diggy y otra vez el purificar de super shark cuidado llega Magistor a la jugada pero no para quien para nadie vamos a ver ahora si se va a pelear esto nivel 7 para los dos junglas cuidado van a forzar la última y desagüo tiene que llegar Sanseldo a ver en la jugada y acaba tumbando a la Matilda no consigue asegurar bien Magistor cuidado la jugada de Mielo otra vez lo que saca de Ohio es un equipo muy muy agresivo veremos si le funciona en esta partida la verdad a mi como equipo si me gusta como juega pero a nivel de trap no me ha gustado ninguna de dos partidas la partida de antes la gana pero yo para mi por errores de debu vamos a ver la jugada de Magistor presionando a Super Shark no se le escapa ya os digo veremos lo de Valentina Valentina puede ser un problema y efectivamente Sawa atado a esa línea de oro van a presionar esa mid lane llega a defender Sunset Lover y veremos que tal la nueva mascota del canal si consigue ponese por delante de Mielo la verdad es que Mielo me está gustando como ex laner defendiendo Kid Bomba llega la presión sobre esa top lane y retrocede Mielo que cambia la línea en hecho el cambio no está muerto Mielo no escapó por la mínima no me lo creo no me lo creo cambia en esa línea viendo que no puede farmear Cia intentando ganar un farmeo extra vamos a ver la jugada tiene que llegar en la ayuda no puede perder esa torre tienen que intentar conservarla vamos a ver la ultimate de Kid Bomba no atrás llega pero consigue ahora sí una torre más esto es una cosa que podéis aprender cuando habéis perdido lo que pasa es que intentarlo aplicar en partidas del solo cubico así es complicado cuando habéis perdido la línea con el ADC hacer el cambio siempre va a ser superior al ADC a Alex Leinard y tenemos otra vez Valentina con ultimate Matilda eso es un problema porque tiene la movilidad de Valentina más aparte tiene la ultimate de Matilda para salir de todos los focus vamos a ver la jugada tenemos esa tortuga allá afuera sacándola para atrás Magistor sobre todo la ventaja que tiene un Baxi es que es un tanque tanque jungla vamos a ver best player best player nivel 10 nivel 9 para Magistor presiona cuidado la jugada era buena ultimate cuidado Kid Bomba tiene que salir Kid Bomba el focus va a morir no está muerto le va a cazar Cia cuidado Cia 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 y acaba escapando cuidado acaba cayendo también bien ahora mismo la jugada de Ohio Brothers aquí hace falta una repetición y ya os digo que el tema de Baxia pues bueno puede estar bien pero obviamente no es superior a una a una Guinever jungla para mí ese raza aquí de Ohio Brothers sigue presionando Cia recorta distancias Cia que pese a haber perdido esa botlane se pone por delante ya de Carvey es que luego ese equipo a nivel de sinergia yo que sé a nivel de sinergia ese equipo que saca Debus pues es un diggy que bueno veremos como lo buildeas acaba siendo daño mágico o híbrido tienes la Edith la Valentina Baxia o sea es el equipo perfecto para que todo el mundo se haga una armadura radiante luego también aquí tienes otra cosa que el Baxia no tiene el early que tiene una Guinever entonces por eso puede jugar la Guinever agresiva robarle la jungla y es lo que ha decantado al principio de la partida hay un pick que realmente yo creo que no se ha visto aún no sé si algún equipo la ha sacado pero para este tipo de situaciones yo creo que sería incluso mejor que es una Kai jungla vemos ahora si a Zia presionando va a conseguir una torre más contra las cuerdas de Bus y el equipo de Norteamérica demostrando que es mejor equipo el draft no está siendo malo de debut del todo pero es que sacar los cuatro daños mágicos no lo veo en absoluto cuidado la jugada de Mielo le ha pillado fuerte la última de Diggy Mielo va a morir cuidado Mielo atrapado y acaba cayendo Mielo y Carby está atrapado muere Carby no hay disengage la jugada de Sunset Lover presionando a Best Player vamos a ver si acaba cayendo Best Player o le saca Super Shard de la jugada le va a sacar no se la ha sacado cuidado Kid Bomba bien Kid Bomba ahora mismo cuidado la jugada Zia reventando Sunset Lover atrapado y cuidado con Hone acaba matando bueno Hone Midlander de lujo la verdad que las tres partidas de Hone están siendo impecables llegue la presión de Sunset Lover lo que tampoco entiendo por parte de por parte de Debus es dejarles jugar la Matilda para mí el mayor problema que tienen las tres partidas es la Matilda luego el Terizla también ha sido un problema en la segunda partida pero vamos a ver porque se pone 2.400 de oro arriba de Ohio Brothers que no quiere perder esto y va por el buen camino es que luego ese equipo que ha sacado Debus a nivel de sinergia los dos primeros equipos que saca son muy buenos pero a nivel de sinergia no sé este no tienes la ultimate de Diggy bueno pero luego es un equipo muy muy estático realmente con poca movilidad lo aquí Kid Bomba yo creo que tiene que irse a Porjón directo pero bueno ya estáis viendo que hay una diferencia muy grande entre Mielo y Kid Bomba vamos a ver la jugada persona Super Shark a Sahuo van a forzar esa ultimate que bueno que combinación maravillosa de Mielo pero una pena porque ha muerto cuidado Sansel Over está muerto también y acaba cazándole la verdad que ha sido muy buena esa jugada pierden al Midlaner y pierden al Exlaner llega la presión de las Ballestas va a caer esa torre no tenemos ultimate de Diggy ultimate en cooldown vamos a ver se la tiene que jugar Debu llega la presión sobre Kid Bomba vamos a ver intentando forzar la presión va a asegurar no se va a robar Magistor cuidado la jugada de Kid Bomba el daño de Kid Bomba vamos a ver si puede asegurar Magistor el daño de Hon y asegura Magistor cuidado la jugada de Best Player reinicia la ultimate de Diggy tiene que salir de ahí corriendo de Bu la verdad que era buenísima la jugada de Super Shark y de Mielo combinando esas dos ultis pero morir así antes de la TF ya estás viendo que la clave de la clave de las TF de Ohio siempre es el Terizla el iniciar de Mielo pero en esta ocasión no ha salido bien una pena recorta aquí distancia si consigue ese Lord vamos a ver quién se lleva esto está empatada está siendo un encuentro bueno buenísimo vemos ahí la presión sobre Best Player el Lord congelado por la línea de Bot vamos a ver puede defender esto bien tiene un Gord tiene un equipo potente para defender llegas el Lord por la línea de top pero así a nivel de Engage no es que tenga no tiene nada realmente de Booms lo único que tiene es a Kid Bomba para meter una segunda parpadeo pero veremos si es capaz demasiado arriesgado obviamente no es la misma Edit la que está jugando Kid Bomba que la que he jugado Milo antes no entonces Best Player ahí vamos a ver dónde va Magistor tiene que jugar con cabeza ahora mismo de Booms luego tiene el problema no que hace Magistor tiene el problema un poco de la 1-1 si os fijáis las tres partidas se está optando por equipos con muchísima movilidad de Ohio Brothers tenemos ahí una armadura afilada para Magistor 74 segundos para el siguiente Lord vemos ahora la composición de equipo todos preparados cargando el salto Magistor pero no tiene que estar más adelante Kid Bomba tiene que intentar sacar a alguien con esa segunda cuidado Bantar Best Player en el salto de Best Player cuidado cojido 2 va a forzar la última de Diggy tienen que salir de ahí del focus cuidado Mielo se ha quedado atrapado Mielo está muerto Mielo está muerto tiene que retroceder de Buu cuidado entra la pelea vamos a ver esa jugada Best Player le ha pillado la segunda de Diggy cuidado Best Player va a caer ha caído Carby 25 segundos para el siguiente Lord cae Best Player en Mielo cae Carby por el equipo de Debuu si os fijáis la jugada siempre la misma intentar presionar a Sawo para que lances a Ultimate 5 segundos pueden darle pueden sacarlo rápidamente hasta que no tienen bastante daño para bajarlo rápido sale ya Trizla no yo creo que no les da tiempo si cuidado la jugada no si le da tiempo no llega jugando con fuego cortan incluso la Ultimate de Sawo para asegurar la jugada tenía que ser una jugada muy rápida vamos a ver por qué recorta totalmente distancias ya en parte la partida Debuu va a salir ese Lord por la línea de Bot un poco el problema que tiene ahora aquí el equipo de Debuu es ese equipo que tiene no tiene un equipo para iniciar un equipo para divear torres la única baza que tiene ahí un poco es que Kid Bomba se lance con segunda parpadeo y saque a alguien van a entrar por detrás van a entrar con todo cuidado que se viene aquí la pelea definitiva cuidado se va a venir aquí la pelea por los aires cuidado Kid Bomba fuerza la última de Kid Bomba se sale de la última y de Zia cuidado Zia cuidado protegiendo Hon al equipo desde atrás bien la jugada la verdad impecable impecable la partida de Hon cuidado Bajisto intentando coger a Hon Mielo se mete por delante bien no sé si no sé si Hon ha muerto alguna vez oye creo que una vez como mucho llega la presión pero no está defendiendo muy bien de Ohio Brothers sigue la presión cuidado tiene que retroceder Saguo Saguo es un full daño mágico como nos gusta aquí en el canal consigue sacar ventaja pero tenemos tenemos aquí el mismo problema que Tic aquí puede defender bien la base con el daño de Gord etc con la 1-1 saltar el Terizla delante de todos pero el equipo ese que tiene debut pues no es el mejor para jugar así esto va a durar se va a alargar pero ahora mismo ya os digo no me atrevería a dar un vencedor cuidado Kid Bomba cuidado Dios mío Kid Bomba sal de ahí cuidado va a entrar no es que igual de peligroso yo creo que incluso es más peligroso para pelear para debu que para Ohio Brothers lo que necesitas es una jugada aislada porque realmente nadie llega a tocar a John John está libre toda la partida Mielo cae encima de Carby todas las TF y la Matilda cae encima de Sawu es complicado es muy complicado este punto de la partida y más teniendo un equipo así enfrente fijaros el daño de Sawu empatado con los dos AEC yo creo que esto tiene que ser a base de a base de Lord a base de tumbar las torres crear una diferencia y obligarles a salir a pelear fuera Kid Bomba no se atreve a acercarse a esa línea de Minion se huele que haya ya un campeón vale ahora sí tiene la visión del mapa pero cuidado porque puede va a forzar la jugada aquí viendo que Kid Bomba está debajo cuidado que se viene de Ohio Brothers Kid Bomba tiene que ir corriendo la jugada no puede estar otra vez ahí atrás cuidado las bombas de Diggy castigando ha forzado la última de Diggy cuidado problema Sansel Lover va a morir Sansel Lover cuidado que se puede venir aquí la victoria de Ohio Brothers Kid Bomba tanqueando y repartiendo cachiporra invernal Kid Bomba se sale el parpadeo buena tienen que curarse y volver a la jugada eso va a ser Lord para The Ohio Brothers se la va a jugar no tienen última y de Diggy no otra vez por los aires el Baxia cuidado está muerto no tienen última y de Diggy cuidado la jugada de Cia para tumbar a Kid Bomba cuidado por los aires Cia vamos a ver acaban tumbando a Cia la jugada cuidado el daño de Brody acaba cayendo Milo también tiene que reiniciar ese Lord como sea no no puede volver atrás se lo van a hacer ellos no se lo acaba llevando no me lo creo Carby no me lo creo Carby madre mía cuidado doble ultimate está muerto Super Shark no me lo creo que haya perdido eso no podían baquear porque se hacían el Lord libremente pero ha fallado la retribución best player de verdad que está siendo una partida super super evolucionante lo tenía cogido lo tenía pero ya habéis visto la jugada que Milo no ha podido cazar a Carby es la jugada que se le va la clave de lo que está de que esté ganando las TF o que las de One es esto que Milo siempre cae encima de Carby en todas las TF cuidado todo plagado de estrellitas para que no pueda salir la jugada vamos a ver cómo defiende esto puede defenderlo necesita ir castigando las torres poco a poco de Bu no puede entrar sin más vamos a ver ese Lord va a tumbar esa torre ahora sí va a conseguir ventaja de Bu pero ya está ya está tiene que retorcer el equipo no puede hacer nada más no puede hacer nada más tiene que ser a base de un Lord detrás de otro vamos a ver puede presionar ahí cuidado sale best player a jugar va a salir super sharp para molestar y no consigue defender la torre tiene que defender ahora el top cuidado como se está defendiendo aquí de Ohio pero ya os digo esto no no es cuestión de fuerza esto es cuestión de seguir castigando a las torres tirar las torres sacarles un poco de la TF de conseguir el push extra de los minions y sacarles un poco de la pelea del Lord porque yo para mí esto es un golpe de suerte para Debu porque ese Lord era para ellos y además es que se lo lleva Carby muriendo cuidado el daño cuidado que se ha llevado esa fiesta de cumpleaños pasa es que que lleva guja divina fijaros aquí copiando la Will lo que pasa es que ya os digo es difícil conseguir hacer matarlos de una de esa explosión si van todos equipados con armaduras radiantes escudos de Atenea etc lo que tiene que hacer ahora mismo Debu es presionar ese top dejar que el bot se presione solo presionar el top y el mid y obligarles a retroceder conseguir un Lord fácil el momento que se le puede ir a Debu la partida es el momento que peleen de tú a tú ese Lord 15 segundos cuidado la partida que estamos viendo maravillosa está siendo esto digno de no una final pero por lo menos una semifinal incluso una final también está siendo bueno eso es lo que la gente quiere espectáculo cuidado la jugada Sansel Lover jugando con fuego y ahora es cuando Kid Bomba tiene que presionar Kid Bomba tiene que dar un paso adelante y amenazar con coger a alguien está presionada la top lane cuidado con esto también ahora sí Kid Bomba esto es lo que necesita del equipo cuidado ultimate de Diggy entra cuidado Carby golpeando libremente el daño de Carby ahora sí es un problema cuidado Mielo no le voy a pensar que le mataba y ahora sí tiene que retroceder Mielo y esto va a ser un Lord para Debu igualmente lo van a pelear ya se ha llevado la fiesta de cumpleaños no, no pueden pelear esto es para ellos no, se le ha reiniciado no me lo creo mal muy mal colocamos Sansel Lover para hacer daño están separadísimos yo creo que Magistor tiene que forzar el Lord tiene que forzar el Lord está perdiendo ocasiones aquí fijaros como está funcionando el Diggy luego lo saco yo en las partidas y la gente pregunta que por qué por qué ese pick tan malo si no pinta nada aquí pero ya veis que Diggy es uno de los mejores picks del juego y nunca está de más es que es muy molesto la pelotilla eso los obliga a retroceder y vuelvo otra vez cuidado porque tiene el push de top cuidado la TF ultimate de Diggy entra se han llevado a Carby tiene que salir de Bu de ahí Cachipo Reimerna cuidado que se puede venir la derrota cuidado que se puede venir la derrota el Lord ayudando al jugador de De Bu mal muy mal lo va a intentar no si pierde esto De Bu la partida de antes la ha perdido por cometer errores tontos si pierde ahora será por este momento pierde una torre pero ya os digo ha tenido el Lord a tiro para forzarlo era un 5 para 3 y además tenía la visión del mapa de que Jhon estaba arriba de que Mielo no estaba en la jugada no sé sinceramente no sé por qué ha dudado cuidado que se viene por el centro 20 segundos para Carby 30 para Kid Bomba cuidado que puede ganar la partida revivir para Best Player va a defender con todo no tiene bueno solo hay una ballesta van a por todo vamos a ver si entra Mielo 14 segundos uno para Carby cuidado que se viene la jugada ahí está la última y de Diggie sale Sansel Lover para presionar consigue defender esto pero ha perdido la torre de Mie consigue ventaja de Ohio Brothers yo creo que esto es casi una final pero ese Lord no va a ninguna parte un poco el problema la ventaja que tiene aquí cuidado Best Player tiene que retroceder un poco no entra ahí no va a ninguna parte esa jugada yo os digo tenía el Lord a tiro pero se está salvando por la mínima realmente de Wu porque el Lord que se lleva antes le hubiera hecho muchísimo daño y se lo lleva se lo lleva el Brody muriendo incluso de un básico es una cosa que puede pasar y esto habiendo ganado la TF tenía que haber hecho además teniendo un Baxia tenía que haber hecho rápidamente un Lord viendo que tenía la ventaja porque esto le supone haber perdido la torre de mid cuidado va a entrar Super Shark vamos a ver si entra Milo intentando ofertar la última y de Diggy no sale de ahí de la jugada 1-1 64 segundos cuida porque nadie quiere perder tenemos ya 26 minutos de partida es una cachiporra invernal lo que lleva Kid Bomba por una parte no se veremos se queda un poco corto de daño ese equipo la clave es que no muera Carby si no muere Carby gana la partida de Boo si muere Carby como la jugada de antes o sea básicamente cuidado la presión sobre Milo básicamente todo el que ahí está eso te lo tenías que haber hecho de primer ítem Saguo Dios mío lo que pasa es que no lleva la lámpara Saguo yo creo que igual tenía que haber sacrificado algún ítem de daño y hacer la lámpara por lo menos aunque sea para con la última y dar un Saguo no sé si se la ha hecho al final o no como iba diciendo todo el hecho de que fuera por delante de Boo es que Carby no estaba cayendo en las jugadas pero jugada que cae Carby jugada que se se lleva de Ohio de Ohio vemos ahí la presión le saca para arriba rápidamente y cuidado porque es un 4 para 5 cuidado por los aires forzada en la última y de Diggy es que la pueden forzar muy fácil llega Kid Bomb a la jugada y cuidado que eso es para ellos se reinicia ese Lord el problema que tiene ahora mismo de Boo es ese que tiene abierta la línea de mid y tiene que estar Kid Bomb retrocediendo constantemente más grande es el problema que tiene Dohajo Brothers cuidado casi se acaba llevando a Super Shark ahora tiene que forzar la jugada igualmente es un peligro tenemos la última y de Saw activa vamos a ver tiene que forzarla está lejos la Matilda puede perder la retribución contra Best Player pero si no aprovecha estas jugadas que son 4 para 5 tarde cuidado el daño de Diggy está castigando tiene que seguir pokeando ya estáis viendo que Diggy está siendo lo que está aguantando al equipo con ese daño cuidado la jugada de Sansen Lover entonces Sansen Lover para matar a la Matilda con la última perdón para matar a la Valentina con la última Matilda es complicado pero se vuelve a reiniciar es peligroso para los dos equipos tiene que entrar más en juego Kid Bomba tiene que jugar más agresivo porque ellos si está de Ohio Bros está jugando agresivo pilla la Magistor todo el tiempo forza la última de Diggy pero Kid Bomba tiene que hacer lo que está haciendo Mielo bien ahora eso es vamos a ver la jugada entra bien Mielo cuidado Carby Carby golpeando vamos a ver si puede tumbar los Carby cuidado Juan cuidado Juan se está quedando sin daño de Boo acaba cayendo Mielo cuidado cuidado Kid Bomba acaba cayendo Kid Bomba tienen que sacarle de ahí como sea pero cuidado con el intercambio de golpes 65 segundos para Mielo ahora si es el momento tiene que hacerlo ya con todo ahora si Kid Bomba vemos ahí la guadaña azul es la jugada que estábamos pidiendo que entrara Kid Bomba bien ahora la presión sobre Best Player igualmente yo creo que Best Player se va a lanzar se va a lanzar a intentarlo y el Immortal Hon tiene Ultimate Sawa va a intentarlo cuidado Ultimate de Diggy tienen que tumbar a Best Player como sea vamos a ver quién asegura ahí no ha caído una pena acaba cayendo el Immortal Hon va a morir Zia y se va a venir la victoria de Debu cuidado la jugada de Zia puede activar la Ultimate no y es un Wipeout es un Wipeout y se va a venir aquí la victoria de Debu al final Diggy Terrorista decide la partida vemos ahí un hablador de viento para Paxia dos segundos para Mielo Mielo vamos a ver si el héroe yo creo que no pero tírate como un hombre ahí vamos a ver Mielo la pelea de Mielo intentándolo Mielo pero no imposible y ahí está la victoria de Debu la verdad que un partidazo ambos equipos para mí merecían ganar la verdad que nos han dado un espectáculo maravilloso pero al final ya habéis visto como Diggy Terrorista resuelve Kid Bomba está diciendo habéis visto que jugada me he marcado de venir a que os refregue aquí el sobaquillo caras largas en The Ohio Brothers que la verdad han jugado muy buen equipo no me cabe duda que este equipo va a estar en las rondas finales así que nada como siempre no olvidéis dejar vuestros me gusta vuestros comentarios suscribíos al canal si es que aún no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo si es que aún no estáis y nos vemos en el siguiente vídeo bien y nos vemos